La patria está en los libros. La educación, derecho constitucional que tienen los mexicanos. Durante 36 años, los libros de texto gratuitos han formado a nuestra juventud en el conocimiento y el amor a nuestros símbolos patrios. Por eso decimos, la patria está en los libros, en los libros de texto gratuitos. Visita la exposición 36 años de los libros de texto gratuitos, a partir del 13 de febrero, en el edificio central de la SED, Argentina número 28, Centro. Secretaría de Educación Pública.